No, no hay libertad de prensa, la verdad que no, lo hemos visto, como han callado a tanto periodista por alguna noticia nacional o que le va a pegar a algún político, luego hay amenazas y los despiden y tenemos ahorita muy claramente el caso de Carmen Avistegui, por una entrevista o un documental que hizo acerca de la Casa Blanca y ahí se notó que no hay libertad de expresión, por qué no dejan que hagan su trabajo, que le digan al pueblo, que le informen al pueblo lo que está pasando realmente y yo creo que no es justo que por el poder te quiten o te acuarten tu libertad de expresión. Sí, sí considero que hay libertad de prensa en México y lo vemos, lo que considero es que faltan profesionales de la prensa, porque sí se está respondiendo mucho a los intereses de los gobernantes en turno, a los intereses políticos y a los intereses personales y ya dejó de verse aquella prensa en la que ante todo se ponía el profesionalismo y el informar con veracidad. Pero de que hay libertad de prensa, claro que hay, tú lo puedes ver y lo puedes ver a nivel local, lo que realiza cada uno de los periodistas, lo que pasa es que también muchos de los que vienen siendo ya los jefes o los que deciden la información que sale o no, pues tendríamos que meternos mucho. Es un tema complejo, pero sí hay en México, sí hay en México y lo vemos, lo vemos con cada uno de los periodistas que se dedican nada más a señalar y agarrar algunas corrientes políticas de las que están a favor. No lo hay, no lo hay y hay que fomentarla, hay que exigirla, debemos de garantizar la integridad física e intelectual de todos los periodistas, de todos los que tengan, que estén utilizando la, la, este, su libertad de expresión. Sabemos que aquí en Tamaulipas, aunque no seas periodista, que seas alguien que utiliza las redes para expresarte, se han desaparecido o los han asesinado. Tenemos que vigilar eso y tenemos, es un tema muy sensible. No podemos permitir que sigan desapareciendo periodistas. Hay una cifra ahí de que en promedio uno diario muere en el país, un periodista muere o desaparece precisamente por ese tema. Entonces es muy importante que los protejamos y a todo el país, no nomás a los periodistas, a todos debemos de tener esa libertad de expresión. En Tamaulipas, así mismo en Tamaulipas, no hay legislación efectiva o que se aplique efectivamente para la libertad de presa. Y libertad de presa no quiero decir libertinaje, porque libertinaje sí hay, fíjese. A cualquier persona le dicen una situación que lo atañe y la persona no tiene derecho de réplica. No hay un marco jurídico que siga un derecho de réplica, ni hay un marco jurídico efectivo que aquel periodista que difame a una persona tenga una acción punitiva importante. Entonces, tanto por el lado de dar la libertad de prensa en materia de derecho de la información, como por el lado de no vulnerar los derechos de las personas por medio de la difamación, se requiere la libertad de expresión y libertad de prensa, una reforma a la comunicación, a la ley de imprenta, a la ley de medios electrónicos, que ya ha habido a nivel federal, pero que han pasado como letra muerta en Tamaulipas. Tengo el caso ahorita, pues lo acabamos de decir de Carmen Aristegui, si es una represión, pues no le conviene al gobierno federal saber cuántos millones se gastaron en una casa. Qué casualidad que donde hace esta investigación, cuando hace este reportaje, resulta que la dan de baja, que la censuran, que le quitan el contrato, al igual que otros compañeros de ella que participaron en este reportaje. Entonces sí hay represión. No, no, porque si hubiera habido represión por parte de Los Pinos hubiera sido desde que Peña Nieto era candidato. Ella siempre mostró un ataque, un ataque personal, y yo creo que desde ese entonces se hubiera hecho. El tema ahí a profundidad va más allá, y lo sabemos, es directamente con los dueños de la televisora lo que se ve, pero lo que tú me señalas de libertad de prensa, pues hay que saberlo diferenciar. Del gobierno hay mucha libertad de prensa, y ya se vio desde hace muchos años. Los otros actos de los que tú me mencionas son algo de lo que no puedo opinar porque no sabemos sobre qué intereses se respondían o no. Digo, pero en México en lo que corresponde a leyes para que tú tengas la libertad de expresarte como quieres, yo creo que está, y está de más. Totalmente de Los Pinos. ¿Por qué? Pues fue bastante obvio, ¿no? Era la pedrita en el zapato de Peña Nieto, fue la que le empezó a descubrir todos sus actos de corrupción, la Casa Blanca, prácticamente de todos los contratos con IGA. Era de esperarse que Peña Nieto iba a tomar esa represión contra ella. Definitivamente que hay ahí una situación no normal en el caso de Aristegui, definitivamente que no es nada más un atentado contra la libertad de expresión, y en el caso de ella es una bofetada a la sociedad mexicana, es un acto de totalitarismo completamente anacrónico en un país que pretende ser vanguardista en pleno siglo XXI. Es un atentado que no se hubiera dado en organización. Un país que aspira a participar de manera vanguardista en la OECD, un país que tiene un tratado de libre comercio con democracias avanzadas en el mundo, como y con muchos otros países, ¿cómo es posible que actos de esta naturaleza persistan con impunidad? En cualquier país del mundo no se hubiera dado del tamaño de los que estamos. En los trece, México es la treceava economía, en los otros doce países no se hubiera suscitado un caso de estos. Al contrario, el que hubiera caído es el gobernante. Y en Tamaulipas, déjeme decirle, en Tamaulipas pues no hay una libertad de prensa, lamentablemente, y hay una gran, una gran, 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 gran acecho a los periodistas, y los periodistas por lo general terminan por entrar al aro, porque están indefensos por completo. ¿Cuántos periodistas, reporteros han asesinado, han desaparecido y qué es lo que ha hecho el gobierno por recuperar, por saber qué fue realmente lo que pasó? Quedan en el olvido estos casos y sí tenemos que hacer algo para darles protección, brindarles esa protección a los medios de comunicación. Sí, fíjate que sí considero que hay muchas prestaciones que no tienen, que falta poder hacer más asociaciones que defiendan sobre todo los derechos de los periodistas, pero te digo, se ha transgiversado mucho lo que viene siendo la labor esencial de un periodista, y en eso, los mismos que él han transgiversado, pues es la gente que se dedica a ser comunicadores o que trabajan en los medios de comunicación. No todos. Es como en política yo te puedo decir buenos o malos, es como yo te puedo decir en cualquiera una de las profesiones. Pues incluso el mañana fue víctima de ataques. Creo que es un tema muy, muy complicado que lo debemos de tomar con mucho cuidado y hay que hacer algo, hay que tomar cartas sobre el asunto. No podemos permitir que sigan pasando eso. Si tú vas a responder al interés de un gobernante en turno que te dice, te doy para que no hables, eso no es de represión de gobierno. Esto es de una persona, porque por ley no hay. Y sin embargo, detrás de los escritorios, detrás de las dependencias, se hacen muchas cosas que no quieren que se den a conocer, que no se den a conocer. Entonces, por eso pienso yo que es más que nada que el gobierno. ¿A quién o a qué debería temerle más los medios? ¿A la represión del narcotráfico o a la de los políticos? No, pues el problema es que son los mismos.